Es una vaina movie pa' que la mami me va en su chapa A mi me gustan las y, las y, pero que sean de ras Es una vaina movie pa' que la mami me va en su chapa Pero a mi me gustan las y, las y, pero que sean de ras A ver, 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 a ver Máganos tus manos arriba, aquí hermanos arriba, 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 arriba Esto es pa' tigueres gatillero, pa' la serie también pa' los cueros Pa' las mami chulas que están hechas y los que se buscan su dinero Tíguere, 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 tíguere tíguere Pia' que se buscan su dinero Booya y los que se buscan su dinero Nora, Marta, la del meneo, el guineo en la casa stagrea perico, pa' que tenga cotorra